Propongo hoy, para que aprendamos juntos, tiene que ver con nuestro sistema nervioso y su vínculo con las emociones. Cómo es que nuestro sistema nervioso influye en nuestras emociones de un modo directo y que tiene que ver de por qué es importante conocer cómo funciona si queremos liberar nuestras emociones. Lo que vamos a aprender hoy es que nosotros tenemos el poder y la capacidad, si tenemos los conocimientos adecuados, de poder influir sobre nuestro sistema nervioso con todo lo que eso implica y desde ahí poder acceder de un modo más directo y liberar nuestras emociones para finalmente poder tener pensamientos que sean acorde a eso, sentirnos bien, sentirnos en seguridad y con toda la consecuencia que eso genera. Porque recuerden que el sistema nervioso regula todos los otros sistemas de mi organismo. ¡Todos! Entonces, si mi sistema nervioso está desregulado, ¿cómo pueden estar todos los otros sistemas? El respiratorio, el reproductivo, el inmunológico, todos. La clave de todo esto es que vamos a usar nuestro cuerpo para influir a nuestras emociones y a nuestro pensamiento. Y ya sabemos también que nuestros pensamientos crean realidad. Van a tener una ponencia maravillosa con Paco que habla un poco de esto, ¿no? De cómo nuestros pensamientos crean realmente nuestra realidad. No pierdas la oportunidad de conectarte con una comunidad de almas afines, de aprender de los mejores y de descubrir tu poder interior. Únete a nosotros en el segundo congreso de la Asociación de Terapeutas Libertad Emocional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!